¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces vosotros abajo siempre dejadme vuestras opiniones, comentarios, sugerencias, que mucha gente me está dando muchas sugerencias, por supuesto, o sea, se agradece, esos son los verdaderos suscriptores, también los que dan like, los que comentan aunque sea un poco y para que sus cuentas pues no estén tan inactivas. Bueno, vamos a jugar el siguiente modo de juego que es modo rescate, yo creo que esto será lo típico, o sea, vamos a ver, o sea, yo si soy policía pues tengo que rescatar unos rehenes, si no, si soy ladrón tengo que intentar evitar que la policía los intente salvar. Ha recibido noticias de una infame banda dedicada a la metafetamina que ha tomado como rehenes a los habitantes de la pequeña ciudad de Young. La policía ha acudido y se prepara para asaltar la posición de los secuestradores. Bien, perfecto, muy bien, vale, pues este va a ser mi primer modo de juego, tienes un montón de dinero para gastar, bien hecho, accede a equipamiento o vehículos, no, yo no voy a acceder de momento a vehículos, sino que voy a, a ver, soy poli, uuuh, que guapo, pero espera un momento, no puedo desplegar porque, a ver, a ver. Eh, ¿qué ha pasado? Perfecto, ha sido mi mejor partida, tío, mi mejor partida, la mejor de todas, es increíble, o sea, es que no he podido ni entrar. ¡Guau, chaval, Dios, Dios, qué puntuación! Anda, si solo éramos dos contra dos, tío. ¡Burr, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Hostia, tío, oye, 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 uuuh! ¡Uh, Dios mío, que no me va en contra de servidores ahora al Battlefield! Empezamos bien, eh, empezamos muy bien. Entonces, bueno, vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentarlo otra vez. Pero es que me parece muy raro que no encuentre servidores de secuestro, a lo mejor, o bueno, de rescate, porque no sé si es que es culpa mía o qué es. Bueno, no sé, de todas formas, también estoy teniendo problemas con Internet. No por nada, sino porque, o no, no sé qué está haciendo que ahora cambio, ahora voy, ahora te cambio de canal, ahora te cambio de no sé qué. O sea, es algo muy raro lo que está pasando en Ono desde que se fusionó con Vodafone, claro. Y bueno... Pues sí, voy a cambiar de canal, joli, la música esta. Tu rango es 6, vale, perfecto, o sea, soy nivel 6. Vale, yo creo... Hombre, aquí hay más gente, menos mal, a ver, ¿dónde puedo desplegar? ¿Por qué no puedo aparecer, tío? O sea... ¿Esperando en próxima ronda? ¿Por qué, tío? ¿Qué pasa? Se está acabando la ronda. ¡Joder, me cago en la leche, tío! O sea, bueno, pues nada, voy a ver. Equipamiento. A ver, yo como médico, operador. Aquí, ¿qué me puedo comprar? No mucho. A ver, aquí un dispositivo, a ver. Superviviente. ¿Ves? O sea, yo siempre que voy a entrar, pasa esto, tío. O sea, es que es increíble, mancho, es increíble. Ahora, a ver si hay más jugadores en esta. Bien, bien, hay más jugadores. Venga. Soy policía, de puta madre. Venga. Yo estoy listo. Y entonces, vamos a ver. El objetivo yo creo que es muy fácil. Es decir... Uno. Vale, soy médico, tranquilos. Puedes encender o apagar el accesorio de linterna, vale. Vale, bien, bien, bien. Vale, o sea, yo soy... Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Qué? Venga. Botiquín por aquí. Vale, vale, yo soy del contrario, venga. Cuidado con los policías que luego vienen. Vale, bien. De todas formas, vosotros dejadme abajo, pues, vuestros comentarios, pues, de qué os parece este modo, qué tal y cuál, ¿sabéis? ¡Que te calles! Perdón por ser cruel con él, pero es que, jolín, es que se ponen a rajar. A ver... ¡Eh! Se ha oído algo, se ha oído algo. Vigilar las puertas, vigilar las puertas, las puertas. No, o sea, al final, al final nos matan. Vas a ver tú. ¡Mira, eh! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¿Estoy seguro? ¡Ay, cómo era la granada, cómo era la granada! ¡No, tío, no! ¡Se me olvidan los controles! ¡Ah! ¡Dios! Vale, encima he muerto, ¿no? Sí. Sí, soy modo espectador, o sea, si muero, la cago, tío. Empezamos bien, tío. Es que no me reviven, muy bien. Buen equipo, buen equipo, tío. O sea, yo creo que este modo es lo que pasa. A ver, si es que... Mirad, mirad, mirad a la gente. Mirad qué camperismo. ¡Uf, pero tío, dale, dale, dale! Bueno, yo creo que más bien voy a comentar la partida. Porque es que... Madre mía, chaval. Qué mal, ¿no? La siguiente ronda, ¿no? Modo espectador. Aumento. Anda, tengo esto de aumento. Sí, ¿no? No, no, no. Vale, de acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Está todo bien. Aumento. Modo espectador. A ver, venga, mátale, mátale. Bien, 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 bien. ¡No! Ha muerto. Joder. Joder, me ha chocado rápido la partida, ¿no? Es increíble, tío. O sea, es... Es raro este modo de juego. Es muy raro. O sea, me recuerda un poco como el de buscar y destruir. Bueno, de Call of Duty, ¿sabéis qué? Ah, vale, ahora soy poli. Tengo que ir a por ellos. Vale, bien, de acuerdo. A ver, puedo... Espera. ¿Puedo ir al equipamiento? Sí, un momento, a ver. A ver, superviviente. ¡Eh! Esto, 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 esto lo compro. Compro el desfibrilador, hombre. Perfecto. Ahora sí que voy a ir bien. A ver, nada de humo. Una porra. Tuvendo básico. Vale, bien. Pues ya está. Bien. Pues yo ya estoy listo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es ir con cuidado para poder... Vale, que sí. No quiero las cosas estas. Joder. Mira que tiene manía, ¿eh? ¡Hostias! Tres, 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 dos, uno. Venga. Vale, recibido. Tango 26, equipo ni volador. Estamos listos para entrar. Uf, no puedo llevarme ningún coche, tío. O sea, qué vergüenza. Venga, venga, venga. Venga, vamos, vamos, equipo, vamos. Tengo los desfibriladores. Que nadie se preocupe. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Que están por ahí arriba. Vale. Vale, ya me acuerdo de los controles. Venga, 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 venga. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Venga, esto está despejado, esto está despejado. Venga, venga. Están por aquí arriba, están por aquí arriba. Vamos, despacito. Estarán por aquí, lo sé. A ver. Despacio, despacio. Shh. Callaos, callaos, callaos. Vale, estoy dentro, estoy dentro. Venga, ¿dónde están, dónde están? Joder, tío. ¿Dónde están, tío? ¿En serio? No jodas. A ver, 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 a ver. Venga. Vamos así a lo policía, venga. ¡Policía! Me cago en tu... Dios mío. He muerto. Pero espera un momento. ¿Puedo revivir o no puedo revivir? Cuidado. Porque no es lo mismo ser policía que ladrón. No. Ah, último en pie. Uf. ¿Pero qué lleva este hombre, chaval? Tío, no puedo. O sea, se me ha dado fatal. Dios mío, qué vergüenza. No valgo ni como poli ni como ladrón. Ya está, decidido. No valgo para... No valgo. Dios mío. No valgo para ni policía ni para ladrón. Dios, qué vergüenza. Pero oye, por lo menos... Es que es un juego, yo creo que es un modo de juego muy... Muy arriesgado, la verdad. ¡Eh! Bien, bien. Bueno. Dios mío. Pobrecillo. Tu equipo ha perdido. Joder. Vale, 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 vale. Bueno. Volvemos otra vez. Ahora soy otra vez policía. Bien. Pero esta vez tengo los desfriviadores. Yo creo que debo de ir... Con cautela. Bien. Vale, las rondas son hasta nueve. Joder, el puñetero tiempo. Estas nubes, tío. O sea... Yo no sé si hay... Dios mío. No sé quién está jugando con el tiempo. A ver. Venga, vamos, vamos, vamos. Tres, dos, uno. Vale. Venga, recibido. Tango Charlie. Aquí, poni volador. Dos, uno, cinco, siete. Derby. A ver, listos para entrar. Nos dirigimos hacia el punto de extracción. Cambio. Recibido. Tango, dos, cinco, siete, uno, cuatro. Proceda al procedimiento. ¿Pero qué coño? ¿Desde dónde? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Ay, Dios mío. Por favor. O sea... Es Dios mío. Qué campero. Qué campero, chaval. Y yo que pensaba que estaban en Call of Duty todos. Os veo que no. A ver, a ver. Por Dios, ganar una partida, por favor. A ver, con cuidado. Si es que... ¿Desde dónde nos disparan, tío? Joder. A ver. Por Dios, tío. Que alguien le dé un... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que luego... Es que se esconden, tío. O sea... No sé. Jugar más tácticos. Ser un poquito más tácticos. No tan camperos. O sea... Y ver al resto de los rehenes. Ostras. Solo queda este compañero. Pobrecillo. Lo que tiene que estar soportando, ¿eh? Pero es que, chaval. O sea... Es que ese campero no lo he visto. Venga, desátalo. Pero si es que... Nada, no. Joder. Lo hemos conseguido casi. Pero no. No. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Hemos perdido. Lo sé. Solo 500 puntos. Es que mirad. Si es que los delincuentes son uno más que nosotros, tío. O sea, no me jodas. O sea, es que 0-3, tío. Qué vergüenza. Dios mío. Qué vergüenza. Es que no me lo puedo... No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. O sea, en serio, chaval. Qué mal, chaval. Qué mal. Pero es que... Uf. Dios mío, tío. Si es que tengo que aprender mucho de los modos de juego. Bueno. Lo que os decía para intentar resumir un poquito. O sea, para el evento de... Bueno. Para el especial 3.000 suscriptores. Si queréis que haga la primera parte las preguntas y otra cosa. Pues vosotros me lo dejáis en los comentarios. Tampoco me pidáis cosas imposibles. Pero, eh... Pues no sé. Pero bueno. Tampoco me pidáis una partida muy larga de, yo que sé, de Call of Duty. Porque tampoco quiero hacer un vídeo de media hora. ¿Sabéis? Uf. Qué calores tengo. Dios santo. Entonces, pues vosotros me lo vais a dejar en los comentarios. Vale. Voy a ir con el equipo ganador. A ver si ahora me deja. Porque es que no es normal, tío. A ver. El aumento lo tengo. Vale. Yo estoy listo. Yo estoy listo desde hace ya años. O sea, vale. Estamos aquí. Vale. Y tenemos que ir a por esos rehenes que están allí. Vale. Bien. A ver. Venga. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Vale. ¡Desplegando! Vamos. Pero ¿por qué no te mueves? Venga, 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 venga. Hay que proteger el rehén. Venga. Abre puerta. Adentro. Cierra puerta. Bien. A ver. ¡Te tiro una granada! Vale, bien. Paquetes de vida. Aquí. Vamos. Venga, venga. Vamos a intentar ser un poco tácticos. Oye, diréis. Estoy... Estás campeando, Juanjo. Ya, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Queda un poli. Queda un poli. Cubrir, cubrir, cubrir. Venga, movimiento. Espera, ¿puedo apagar la linterna? No. Bien. ¡Que te calles! ¿Te quieres callar? Esto te pasa por robar. ¿A quién? A los trabajadores. Empresario. ¡Uy, Dios! Este tío... Uy, ¿por qué no le habré pegado un tiro? Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Pueden entrar en cualquier... En cualquier momento, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Vale. Queda solo un poli. Queda solo un poli. ¿Dónde puede estar el poli? Vale. Hay que vigilar la puerta. Hay que vigilar la puerta. ¿Pero te quieres callar? Madre mía, qué pesado es el tío. Voy a salir un momento. A ver, ¿por aquí? No. No está por aquí. Venga. Cierra puerta. ¡Espera! ¡Hombre! ¡Hemos ganado! Menos mal, tío. Menos mal. Por favor, una vez. Que hemos ganado. Dios mío. Vale. Venga. Vamos a por la siguiente ronda. Bueno, y no he hecho nada, ¿eh? O sea, es... Es increíble cómo lo hago. Bueno, ¿y si aparezco aquí? Venga, no. Para ser justos. Venga, voy a aparecer aquí. Tic. Tic. Plán. Venga, vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Necesitamos a los rehenes para salir de aquí. No dejéis que la poli los libere. De acuerdo. Recibido, jefe. A ver, ¿dónde está el rehen? Déjame entrar. Soy yo, soy yo. Tranquilo. Toma. ¿Pero qué coño? Esta puerta la tenemos jodida. La tenemos jodida. Cuidado, los policías pueden venir en cualquier momento. Mira, ya empiezan, ya empiezan. Oh, mierda, ¿ha caído uno de los nuestros? Hay que estar atentos. Vale, les he dirigido a la puerta. Yo vigilo esta. Y tú, calladito. Venga, tranquilos. Vale, vale, venga, vamos. El tío se arriesga demasiado. Pues perfecto. O sea, estoy consiguiendo puntos... Pero así al tuntún. O sea, y no estoy haciendo nada. O sea, es increíble. No sé, no sé ni cómo lo estoy haciendo, tío. De verdad. O sea, es que... Madre mía, qué juego más raro. O sea, yo... No sé. Ahora me diréis, Juanjo, no estás consiguiendo nada de puntos. No sé. Pero es que no sé cómo coño lo estoy haciendo. O sea, es que es increíble, tío. Es increíble lo que estoy haciendo. De verdad. No lo sé. Voy a intentar... Venga. De acuerdo. Ahí va. Cuidado que estos puedan aparecer por aquí. Coño, cuidado, 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 cuidado. Hay que ocuparse del último poli. ¿A qué paráis? Ahí estás, policía. ¡No! ¡Joder! Su pu... Nietera madre. Pero encima con un sniper, tío. Pero ¿cómo coño lo ha hecho? O sea, es que no... No lo entiendo. ¡Mátale, mátale, mátale! Vaya, hombre. Qué suerte. Bueno, mi peor partida de... De este modo de juego. O sea, es que es la peor partida de mi vida. Sinceramente. O sea... No sé qué decir. Yo creo que es un modo de juego muy complicado. Tienes que ser muy habilidoso en esto. Pero la peor partida de mi vida. La peor. La peor. Sin dudar... Sin dudarlo, eh. Sin dudarlo. Joder. Joder, que es que no he matado a nadie, por Dios. O sea, es que... ¿Cómo voy? Es que ya saben. Mirad, voy... 0-1. Dios mío, por favor. Y no sé cómo coño estoy consiguiendo puntos. Si es que... Es que no estoy consiguiendo puntos. ¡Eh! Hombre, ya era hora. Menos mal. Por fin. Qué suerte, por Dios. Mato a dos policías. Menos mal, chaval. Joder. Bueno, venga. Vamos a intentarlo un poquito más. Venga, venga, venga. Ah, vale. Ahora vamos con la segunda parte. Vale. Vale. Ahora soy policía. Bien. De acuerdo. Vale. Un momento. ¿Cuántos...? Vale. Somos cuatro polis contra tres delincuentes. De acuerdo. ¿Eh? Venga, vale. Vamos. Con el ladrón tengo que comprarme también los desfibriladores. Unidades, vais a entrar. Liberad a los rehenes. Neutralizad a los sospechosos. Recibido. Irán con las francos o algo así. ¡Toma! Unidades, solo queda un sospechoso. Vamos a por él. Venga. Carguémonos al sospechoso. Agente desatando a un rehen. Le irían bien refuerzos. Vale. Venga, recibido. Rehen bajo protección. Vamos, vamos. El agente necesita una escolta. Granada. Vale, vale. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Vamos. Estamos desatando a un rehen. Venga, vamos. Al punto de extracción. Venga. Vamos, vamos. Agente tiene un rehen. Cubrirlos hasta la zona de evacuación. Venga, vamos, vamos, vamos. Perfecto, tío. Perfecto. O sea, ya está. O sea, es que no sé ni cómo lo estoy haciendo, eh. Es increíble cómo lo estoy haciendo. Entonces, bueno, amigos. Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí. Más o menos he enseñado este modo de juego. Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo, por supuesto. Y lo que digo siempre. Sobre el evento en directo. Dejarme todas las preguntas y demás en los comentarios. Qué juego queréis para el especial de 3.000 suscriptores. Que haré evento en directo. Y lo que digo siempre. Comentar. Suscribiros. Darle me gusta a Fabritos. Y nos veremos en el próximo episodio, chicos. Así que, cuidado con los rehenes. Nos vemos, amigos míos. Adiós.